Imagina un lugar lleno de paisajes inolvidables de aventura de historia y de gastronomía un lugar donde se unen las familias donde se viven las tradiciones y donde la gente te hace sentir como en casa en el Estado de México somos todo esto y mucho más Somos Edomex Edomex Decisiones firmes Resultados fuertes